Muy buenos días, ¿cómo andan el día de hoy? Buenos días, Rosario, Argentina, Santa Fe. Me preguntaba por dónde se puede escuchar esta radio, aparte de Rosario. ¿Tenés idea? En realidad, creo que es frecuencia. Si yo quiero saludar a las provincias, ¿puedo? Sí, podés. ¿En el río? Sí. Va, no sé, vos sabés que nunca, no entendí muy bien. Bueno, hola, hola. Bueno, no, pará, porque quería decir, hace cuatro grados, hace mucho frío, estoy congelada a tal punto que me puse dos pares, no, tres pares de media. Me estás jodiendo, mirá yo cómo estoy. Tengo tres pares de media, tengo una calza y un pantalón arriba, y tengo dos remeras, un pullover, un buzo y la campera, y tengo frío. Y todavía no me saqué los guantes, porque tengo mucho frío, afuera tengo frío, acá estoy bien así. Me parece una exageración total. A mí también. No, no, que vos tengas tanto frío, boludo, mirá cómo estoy yo. A mí también me parece una exageración, pero me pasa. Igual yo tengo una remera que hice metálica, entonces yo obviamente no puedo demostrar, yo tengo que ser muy varonil si usas esta remera, ¿entendés? Claro, vos que tengas frío te la tenés que aguantar. Claro, tendría que estar con un vaso de, ¿cómo se llama? de Jack Daniel a esta hora. Claro, claro. Bueno, pero igual hoy es sábado, y como siempre dicen, tu cuerpo lo sabe, y yo digo, ya que hace tanto frío, arranquemos el día bailando. Bueno. O sea, arranquemos el día bailando hasta que termine, y si salís, seguís bailando. Bueno. Y así mantenemos el cuerpo calentito, un cafecito calentito, unos matecitos, arrancamos ahí power. Te siento más pelotudo que nunca la mañana, pero está bueno eso, me pone contento. Bueno, arrancó pataperreando, los vamos a estar acompañando de 8 a 9, como todos los sábados. Y bueno, ahora sí, te presento, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Nikki? ¿El Niki le gusta que le digan a él? No, no me gusta que me digan a Niki. Bien, 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 la verdad que tengo que decir que cuando me levanté tenía un poco de frío, y ahora como que estoy bien. Nos está esperando como siempre mi tocayo, Nick, alia AK, cantante. Estoy viendo lo que está haciendo Nick en las redes, yo lo sigo. Le pongo like y le pongo me gusta. ¿Vos sos fan? Me gusta lo que haces. Es más, es más, voy a contar una infidencia. Una noche, Nick, hola Nick, saludá a Nick. ¿Cómo te gusta que te digan, Nick? No, como quieras. Ah, no, no tenés ningún... No, no, no. No, una noche bajamos uno de... Yo bajé uno de tus temas y me puse a... Le metí una viola que nunca te lo pasé. Ella está de testigo que me vio sentado con la guitarra, ¿está verdad? Sí. Está bueno eso, ojo. ¿Qué? Ojo, Dios, está bueno. No, que te lo tendría que haber pasado, lo tengo que buscar en el archivo, porque le grabé como una guitarrita tirando más Lofi. Ay, no me puedo acordar el nombre del tema. Pero la cuestión es que estuve, a ver, estaba una hora hasta que dije, me gusta como queda. Después se lo paso. Nunca te lo pasé, quedó, lo tengo. Después te lo tengo que pasar. ¿Le dio vergüenza? No, no creo. ¿A quién? ¿A él o a mí? A vos. O a los dos, capaz que nos da vergüenza a los dos, porque nos llamamos Nico. ¿Entendés? Bueno, hoy me falló el invitado, parece. Yo no me hago cargo. No, obviamente, pero nadie se tiene que hacer cargo. Falta de compromiso. Nadie se tiene que hacer cargo. Mirá que estuve... Pero aunque sea no esté escuchando. Estuve, seguramente que sí, por eso. Yo tengo la confianza que puede llegar a aparecer en algún momento mandándome un mensaje diciéndome ahí, estoy acá, ¿dónde es? ¿Entendés? Dijo que le dio mucha vergüenza venir. Para mí se quedó dormido. No, no, no. Mirá, tengo acá a las 5 y 52. Hola Nico, buen día, me puse. Estaba durmiendo toda la noche. Claro, claro. Del estrés. Claro. Hay gente que le da mucha vergüenza salir del radio, le da vergüenza a la cámara, le da vergüenza hablar en el micrófono. No, hay gente que se estresa. Claro. Él es una persona que se estresa mucho cuando hay cosas que no conoce. Yo me acuerdo la vez que salimos a Club de Malta y porque yo invité a un par de personas que él no conocía hasta el último momento, estaba estresado. ¿Sí? ¿Quién es? Ah, es así con todo. ¿Quién va? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Me entendés? Claro. Y creo que hasta me llegó a preguntar ¿y de qué vamos a hablar? ¿Entendés? A ese punto que estaba mal. Y después fue relajado, pero en el momento. Aparte yo, viste que vos sentí cuando la persona tiene esa tensión que te manda o te llama y lo ve que está, capaz que está así. Sí, sí. Pero bueno, hay gente que se estresa para salir en cámara, no le gusta para nada y hay otra gente que la busca, viste. Sí. Sí, una compañera de la escuela que cada vez que veía un noticiero en ese momento, había una cámara móvil de un noticiero, pasaba atrás cada dos minutos y miraba. ¿En serio? Sí. Hay gente que le gusta la cámara, serio. Hay gente que le gusta. Nico, ¿a vos te gusta la cámara? Vos sos una persona que, más allá de tu faceta artística, si vos lo ves como una persona más, sacando el artista, ¿te gusta la cámara o por adentro decís qué estupidez esto de tener que estar filmándome? No, no me desagrada, pero prefiero que no. Ah, mirá. Preferí que la gente, en el caso del arte, te conozca por tu música, sería, no buscándote a vos visualmente diciendo, ay, ese es Nico, mirá. Sí, a mí, qué sé yo, nunca fui una persona que, no la busco, pero me encanta, a mí no me molesta para nada, para nada, para nada, para nada. Y, pero vos sos actriz, si a vos te molesta algo que tiene que ver con audiovisual, sos un imbécil, básicamente. Bueno, había traído para hablar un tema que para mí es reinteresante. Sí, contanos. Que hace un montón que, lo quería hablar y justo me falló el invitado, Danilo, hijo de mil puta, cuando escuchés esto, seguramente, si no venís hoy, en la semana, vas a tener una semana de mierda, seguramente, algo le va a pasar a tu gata, seguro. No, no, con los gatos no, que te va a salir el gremio de defensores, actos y te van a aquí. No, no importa, no importa. No, bueno, pero todo relacionado con él, esto es si no viene. Y le mando un saludo a Sofi, a su esposa, cónyuge, señora, que hasta el día de hoy no entiendo cómo aguanta a ese desperpento. Bueno, después de haber dicho eso, tengo que decir, traje el ajedrez para hablar. ¿Trajiste un ajedrez? No, no, traje para, porque siempre me resultó ser un juego, quiero desmitificar esa cosa. Yo soy, tengo que decir una cosa, porque siempre me molestó mucho el tema de... Debe ser serio para que te prepares tanto, debe ser algo muy grosso. No, 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 tampoco era para abajo. No, porque durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, se lo... Ahí está, se escucha cómo estoy moviendo el micrófono y todo. Sí. Durante mucho tiempo se lo... ¿Qué te remite a vos el ajedrez? A la guerra. ¿A vos te remite a la guerra? Y yo sé más o menos la historia del ajedrez. Bueno, Nico, ¿vos jugás al ajedrez? Le cagué lo que iba a decir. ¿Qué te remite el ajedrez a vos? No, inteligencia. Bueno, ahí está. ¿A vos la qué? ¿Qué dijo? Inteligencia. Ah, inteligencia. Viste que todo este tipo de juego está relacionado a algo, para mucha, para el populacho, algo aburrido. Te dicen, ¿jugá al ajedrez? O como, oh, es re difícil, te dicen, no, eso, yo no juego a eso. Para mí no es aburrido, sino que vos decís, voy a jugar al ajedrez y tenés que... ir a concentrarte. O sea, para mí es un juego que requiere concentración, entonces muchas veces no te dan ganas, porque capaz que no tenés ganas de prestar tanta atención, ¿me entendés? Y si no, si no prestás atención, perder el toque. Claro. Sí, el ajedrez en realidad se trata siempre de estar, ¿cómo se llama esto? Adelantándote a tu contrincante. Tenés que prestar mucha atención porque vos decís, bueno, muevo esta pieza acá y, bueno, tengo que ver que ninguna de todas las piezas que tiene el otro me coma. Claro. Entonces tenés que analizar todo eso y si no viste una, cagaste, chau, pieza. Yo tengo que decir que tuve la suerte, y voy a decir suerte porque a mí, más allá de que muchas veces me da pereza jugar al ajedrez, me parece que, primero que me parece que está bueno aprender cualquier cosa. Y segundo que me gusta el juego, que tuve la suerte de tener ajedrez en la escuela. Sí, yo también, mirá, ¿a qué escuela iba? No me digas, me estás jodiendo. ¿A qué escuela? Sí, yo te iba a ir. Yo te iba al Cristor Rey, ¿vos? Yo también iba al Cristor Rey, muchos años. No, no te vi. Sí. No, 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 porque nosotros no nos conocimos. No, Real no, no vi igual. ¿Qué? Real no te vi porque justo. No, no, no. Cuando vos te fuiste yo entré. Sí, una cosa así, sí, sí, pero hay una diferencia de año. Aparte, nada, no creo que la... Cuando nosotros nos daban ajedrez, era... Estaba buenísimo, pero se notaba que hacía poco estaban dando esa materia. Cuando vos te lo habrán dado, ya habrás estado más... Sí, igual no me acuerdo tú un par de años. O sea, me acuerdo de cosas básicas. Yo me acuerdo. No hay que jugar al ajedrez, que puede ir a un campeonato de ajedrez, ¿no? ¿Podés ir a un campeonato o a un campeonato? Ay, bueno. ¿Cómo que sos lingüista? Estamos en una radio y uno tiene que tener una buena dicción para hablar. Bueno. Bueno, escuchá. Y no decir más la palabra. Son palabras. Siempre me gusta parafrasear a Fontana Rosa. ¿Por qué es mala? ¿Te pegaron a vos las palabras? ¿Te hicieron algo? No. Son palabras. Las palabras se le da una consonancia en el tiempo, en una oración, y vos ahí le podés dar un verbo, un adjetivo, en una palabra. Yo te digo caca, vos. Y depende del contexto que yo te diga la palabra caca, puede sonar agresivo, puede sonar gracioso, puede sonar intrascendente. Entonces, son palabras. Yo no sé si me mirás para hacerte la mala, te estás quedando dormida. La verdad que no entiendo. Si me querés asustar, no me asustás. Dale, dale, seguí con tu tema. No, te estaba por decir, ¿te acordás los profesores de ajedrez? Eran el flaco ese alto, que tenía una pinta de asesino serial, ¿te acordás vos? Sí, más o menos. Y había un viejo. Sí, eran dos, eran dos. Que tenía pinta de peón. Se decían que eran parejas. De peón de ajedrez, el viejo. Era medio pelado. ¿No te acordás? No, no me acuerdo. Me acuerdo del flaco, la verdad. Bueno, investigando, estuve leyendo cosas del ajedrez. Yo no sabía, pero un juego que data del siglo, más o menos, del siglo no, del año 600 después de Cristo. 600. O sea, lo mataron a Jesús y 600 años después, en India, en lo que vendría a ser Persia, ahí se empezaba a jugar un juego que se llamaba Chaturanga. Sí. Que es básicamente, es el ajedrez lo que se conoce hoy, porque después de eso, lo importan con el tema del camino a la seda y un montón de cosas en la Edad Media, llega a Europa. Era, el único cambio que tenía ese juego era que en vez del alfil, era un elefante. Ah, mi nombre. Y hasta el día de hoy no se puede terminar de entender muy bien cómo era el movimiento, porque lo que se conoce del Chaturanga, que me encantó el nombre, me encantó cómo estaba armado, era, se lo conoce mediante cantos y historiadores que escribían cosas y imágenes que se mostraba como que estaban jugando a un, a un, ¿cómo se llamaba? A un ajedrez muy primitivo y era más o menos, son las mismas piezas menos cambian el, que era una manera, supuestamente, a ver, dice la historia que se crea así. Una disputa por un terreno entre hermanos, como no llegaba a un acuerdo, el rey o no sé quién poronga que hacía de árbitro, ¿qué hace? Lo junta para que deje de morir gente y deje de pelas entre ellos y les dice, a ver, explíquenme cómo fue que fue la batalla y como que arman un tablero y explican. Bueno, yo tenía tanto, tenía la infantería que se movió de esta manera y él me atacó así para ver quién era el ganador y ahí es cuando supuestamente se crea este Chaturanga que después lo empiezan a jugar, se empieza a hacer una cosa. O sea que, me parece un juego re, sabiendo esta... Qué bueno sería que se solucionen los problemas así, ponerle Rusia y Ucrania, que peleen con ajedrez, que estaría bueno. Sí, estaría bueno, que muchas cosas se resuelvan con los videojuegos o lo podés resolver. También. Con un... No tenés que destruirte una ciudad. Claro. ¿Qué te estaba por así? Pará porque me... Se me... Se me... Quebró el pensamiento. Eso quiere decir que lo aprendiste de memoria. No, 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 porque... Ay, boludo, se me fue. Dijiste... Bueno, pero así representa la guerra. ¿A quién vos que sos, pro Rusia o pro Ucrania? Nada. Yo soy pro paz. Tomatela, Vero. Para mí. El programa pasado dijiste que querés matar puma, cazá, pescás, odiás a los pobres. No, yo nunca dije que lo odiás a los pobres. Sí, sí, están los clips. No. Sí, odio a los pobres, dijiste. No, yo la verdad que a mí no me gusta la guerra. Me parece... A mí realmente... Dale, Nico, dale, dale, el momento. No me gusta la guerra. Me parece que responde a los intereses de la gente que más plata tiene. Que lo único que quiere es más plata y más recursos. Y después está la gente común, que es la que termina pagando los patos, perdiendo las casas, perdiendo... Pero vos sabías, escuchá lo que te voy a... Su vida, todo lo que juntó. Que escucho esto. Durante toda su vida, con su trabajo, con su esfuerzo. Sí. Viene un hijo de puta que por un poco de gas, ¿me entendés? Te tira una bomba y perdiste todo. Pero pará, escuchá lo que te voy a contar porque... Hace un par de días atrás fue el día de la victoria. ¿Sabés qué fue el día de la victoria? Cuando los soviéticos entraron a Berlín y terminan de dar vuelta a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y los libros de historia te enseñan eso? No. Te dice que los yanquis vinieron con el águila y las bombas y vencieron. Y en realidad fueron los rusos. Los rusos eran aliados. No importa, ellos entran. Ellos entran. Mirá, si no fuera porque el otro los cagó... Día de la victoria. Si no fuera porque el otro los cagó, les chupaba un huevo. Se tendría que enseñar en toda la escuela eso. Y mi hijo con 11, 12 años, que no sé cuánto años tiene, sabe más que todo el mundo. Ahí está. Gracias, Nico. ¿Cómo? Ay, me golpeé. Bueno. Es el karma. No, bueno. No, no me lo aprendí en memoria. Me quedé pensando... Porque me resulta re loco el tema de que haya cambiado tan poco el juego. Es como que digo, guau. O sea, supuestamente la disputa es eso. Entre varios miraron y como que quedó esa cosa de que dijeron, uy... Y si esto lo... Aparte, imagínate, en esa época se hacía... Las piezas eran de marfil, tenían todo como un acabado. Entonces dijeron, quedó el tablero, quedaron las piezas y se empezó a jugar. Y después se volvió un juego medio popular. ¿Por qué? Porque no era en la India, en Persia, no se jugaba... No lo jugaban en las clases altas. Lo podía jugar cualquiera. Por eso hoy en día en esos lugares es muy común en un bar donde miércoles haya en India que esté el tablero de ajedrez para jugar, si vos querés. Mediante el camino de la seda... Narcotraficante, si no. Los mercaderes que llevaban... ¿Qué pasa entre ellos? Cuando paraban en algún barcito, algo que no se llamaba bar, sino que era una especie como de posada. Paraban, sacaban el juego y lo jugaban. Y así lo aprenden los europeos. ¿Qué hacen los europeos? Esa mentalidad que después hoy en día tienen los yanquis. Se apropian, cambian algunos, no las reglas, sino que cambian algunos... Piezas. Claro, la torre era torre, pero estaba hecha de una manera distinta y ellos lo hacen como los castillos. Y lo empiezan a proponer como un juego que era de las clases altas. Obviamente la gente en esa época eran todos ignorantes, nadie sabía leer. Hasta que, saliendo del 1800, entrado en el 1900, recién ahí, es cuando se empieza a... Se lo empieza a tratar de poner como deporte. ¿Por qué? Porque ya había llegado a América, estaban todos lados los ajedrez. Y en muchos países había algunos cambios. Y en el año 1901 se forma como una liga. Esto es increíble, porque yo no puedo creer que hay todo un mundo. Por eso quería que venga este pelotudo, que él fue campeón. Porque me sorprende, voy a decir el ajedrez. Todo el mundo te dice... No, es fascinante el juego. Y en el año 1901 se creó una liga en la cual ponen como las reglas que hoy conocemos. Como que tiene... Esas son las reglas. Los movimientos de las piezas, los peones, cómo comen, bla, 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 bla. O sea, seas oficial. El reglamento. Y es un deporte. Hoy en día a nivel mundial es un deporte que se juega en las Olimpíadas. Más de poco salió una noticia que un niño le ganó al campeón mundial. Salió por todos lados la noticia. ¿Sí? Sí, que jugó, no sé, leí por ahí que jugó como tres veces y le ganó las tres veces. Y el chabón estaba, imagínate. Lo loco fue... El campeón mundial está enloquecido porque... Lo loco fue que... Y sí, olvidate. Lo rompió el orgullo. Olvidate. Bueno, la batalla hasta que tuvo Kasparov contra la máquina, que terminó ganando la máquina, al final... Pero es obvio que va a ganar una máquina. No, bueno, pero estuvieron un par de... un tiempo largo. Fueron... Viste que la... Pero si vos la ponés la máquina en todo, digamos, su potencia, te va a ganar sí o sí porque... Pero, no, ¿por qué? Porque tiene en la cabeza matemática pura. Si la máquina... No tiene manera de fallar. No, 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 no. Pero si la máquina la programó un pelotudo, como el que está jugando enfrente. No importa, pero tiene todas las reglas de la matemática bien puestas, ¿no? Nosotros nos manejamos mucho por la visión que la visión engaña. Y hay cosas que no ves. En cambio, la máquina no se va... no se le va a escapar. No hay manera de que se le escapa. O sea que vos me estás diciendo... a ver si entiendo. Salvo que esté programada para fallar de vez en cuando. Vos me estás diciendo que si dos personas juegan al ajedrez y yo te miro, te guiño un ojo, te muestro la chota, ponele. Pero si no se juega al ajedrez. Como que vos le podás hacer perder el ímpetu al otro. Ahora que como una máquina no entiende eso... No, vos podés escapar que hay algo que vos no viste. ¿Me entendés? O sea, vos tenés la pieza ahí, estás controlando que no te coma con ninguna otra pieza, qué sé yo. Y hay una ahí que no viste y te comió. O sea, está ese error que uno tiene como humano. Ah, sí, sí, sí. Ah, no, yo pensé que me estaba... Si la máquina, si está en toda su potencia, si no está programada para que falle de vez en cuando, es imposible que no lo veas. No, no, yo pensé que vos me estabas hablando de que era algo más así, onda... Nos enfrentamos y yo tengo 5 millones de artilugios para hacerte perder la concentración. No, no se hace eso en el ajedrez. ¿Cómo que no? Bueno. Yo lo hago cuando juego al... Al coso, ¿me llaman? Ah, y no me sale. Al pool. Y cuando alguien está por tirar, viste, la blá. Está cercana. Hace así cuando está por... Y porque en el ajedrez no lo podés hacer. Y porque no. No, es muy seria el ajedrez. Es gente seria. Más como deporte, digo. Sí, yo por ahí lo que... En cambio, el pool es... No sé, se me da que hay gente borracha. Porque el que juega pool, tenés que estar como en un bar y tomar... No, no, con el tema del pool pasa otro... El del pool podríamos hablar en otro programa. También es... No sé si llega a deporte, pero... Se juega de manera profesional y no... No es que... No, no. Es ahí juegan, viste, que tienen los guantes. Tienen su palo. Que seguramente se lo... Pero se juega en un bar. Se lo cicalan con el ojete, ¿entendés? Viste que hay gente que te dice, no, yo juego al pool y... Y son... Tanto en el ajedrez como en el pool. Prefiero el pool. ¿Serio? Toda la vida. Sí, me encanta el pool. Pero el pool, vos tenés la mesa, el paño... Y tenés el palo con las pelotas para jugar. Nada más. Sí, pero es divertido tratar de ver cómo darle la dirección correcta, el golpe correcto para que entre la pelota. Pensé que ibas a tener más... Ibas a querer más algo que sea mental. Ya que vos sos artista, porque el artista se... Las ideas nacen acá. Al contrario. El artista fluye. Pero con ideas. Sí, pero que... O sea, nacen y las dejas ir. ¿Me entendés? Ahora, yo hago esta pregunta. Se la hago a Nico también. Las ideas son de uno o existen y uno las apropia y las va moldeando. ¿Vos qué pensás, Nico? ¿Nunca te pasó de decir... Ponerle... Uh, ponerle un tema. Ah, yo iba... Vos tenés la idea de un tema y a los dos días escuché y decís, hijo de puta, lo hizo antes. Yo lo pensé antes. No, no, no sentí como que las ideas son de todos. No, nunca, nunca. Pero ¿no te pasó nunca eso de decir... Uy, yo iba a hacer un tema muy parecido a este y lo sacó? No le pasó. A mí sí me pasó. Yo no te pregunté, le estoy hablando con él. Me pasó porque yo he hecho mucho tiempo videos de YouTube que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Pata Perreando. Y me ha pasado que he tenido ideas y veía, bueno, veía que lo hacían después. Que mi idea no pegaban porque yo no estoy conocida. Pero después veía que hacían el mismo video. La misma idea. El YouTuber conocido. No, está bien bueno, pero vos... A ver, vos decís que es así. Que a vos te robaron la idea. No, no, no me robaron la idea. ¿Cómo hicieron? Se dio, no sé. ¿Clararon algo? Vos decís que los YouTubers tienen una máquina. No, pero se dio casualmente que... Que hice eso. Y después me pasó muchas veces. ¿Y cómo pasa eso? Me pasó hasta una vez que hice una intro con la canción, el video de Alf. Y después cuando empezó Olga, usaron lo mismo. Esas cosas me pasaron millones de veces. ¿Qué denuncia que estás haciendo, Velo? Está bien, hay que... Pero fue que es casual, es casual. No sé por qué. Bueno, o sea... A mí me resulta re loco y ponele... Pero la hizo tal cual. Bueno, a mí... ¿Te acordás? Sí, sí. No, no, sí, sí, obviamente. Bueno, eso me pasó mucho. Yo estoy actuando acá, porque eso yo ya lo sé. No, pero a mí me llama la atención. Después, qué sé yo, no sé. Una Navidad habíamos hecho regalando por la calle galletitas. Y después... A la semana salieron un montón de videos iguales. ¿Qué cosa? Bueno... Que nunca había visto. A mí me llama mucho la... O sea, de esos youtubers, nunca había visto que hagan eso. Y casualmente pasó. A mí me llama mucho la atención el tema de las ideas en líneas generales. Que yo siempre te cuento. Es re loco pensar que Pink Floyd estaba haciendo El Lado Oscuro de la Luna en Inglaterra. Y acá se estaba haciendo la Biblia de Book Day. Que son dos discos conceptuales. Sin tener la conectividad. O sea, no se conocían, ¿entendés? Pero había algo fluyendo en el mismo momento. Eso es lo loco. No sé si... Yo creo en esas cosas. De que si vos tenés una idea, obviamente a Lina la puede explotar mejor. En este caso... A ver, Pink Floyd se hizo hiper mega conocido. Y Book Day acá se hizo conocido. Pero en el tiempo, cuando vos ves, vos decís... Estos chabones, ¿se escucharon ellos? No. ¿Cómo se van a escuchar? No, no necesariamente. Por eso. Pero las ideas eran... O sea, somos tanto en este mundo que muchas veces hay gente que tiene la misma idea. Pasa acá con la música. Es increíble lo que ha pasado. Ha pasado con movimientos sociales también. Sí, también. También con movimientos sociales, ¿verdad? Sí, sí. Movimientos sociales que se van al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. Y que en una época donde no había globalidad, digamos, no estaba la conexión global. Que hay hoy en día que te enterás de todo y se daban igual al mismo tiempo. Claro, bueno. Pero también hay que mistificar. Nico, ¿vos tenés algo ahí de sonido del himno Estados Unidos? ¿Alguna poronga esa? Porque tengo que decir algo pro yankee. Si tenés algo, avísame cuando lo tengas así, voy a decir. Que me parece que se tiene que enseñar también en la escuela eso. Basta de tenerle tanto odio arriba, al capitalismo. ¿Qué cosa? Ahí está. Tenés que enseñar. ¿Qué? Ahí está. Muy bien. Bueno. Bueno, todo el mundo piensa que la Revolución Francesa fue como la primera revolución. Y no. Si Estados Unidos no se hubiese independizado de Inglaterra, para mí las monarquías todavía seguirían existiendo. ¿Y alguien dice eso? No. En la escuela, no sé por qué enseñan. No, la Revolución Francesa toma los principios de los padres fundadores de Estados Unidos. Tomás Scherfes, Washington y todo ello. ¿Por qué sale la Revolución Francesa? ¿La República? ¿La Democracia? No importa. Por eso es más importante. Si los yanquis no se hubiesen puesto en contra de los ingleses, esas ideas no hubiesen llegado. ¿Entendés? Entonces, basta. Qué mal que le enseñan a los chicos en la escuela, me estoy dando cuenta. Todo mal. Los rusos entraron en la... Ganan la Segunda Guerra Mundial. Y los yanquis crean básicamente la Revolución. Yo no paqué que los rusos. Gracias, gracias. No hay que tenerle humedado al capitalismo. No entiendo por qué la gente le tiene tanto miedo. Yo no le tengo miedo al capitalismo. Pero vos... Yo no estoy hablando de vos. Pupo. Pupito. Claro. Estoy hablando de la gente en línea general. Sí. No entiendo por qué. No, no. Nunca... Bueno, sigamos con el ajedrez. Entonces... No, no, porque tiene que ver con las ideas. El ajedrez está muy basado en las ideas. ¿Entendés? Porque vos... El ajedrez marca mucho el estatus también. Porque vos tenés el rey y la reina. Ah, ¿viste que leo la mente? Soy poderosa. A ver, mirame. ¿Qué te quiero hacer ahora? No, no lo voy a decir. Es una whatsapp. Tenés la reina y el rey. Sí. Hay que decir que la reina es más poderosa que el rey. Sí. Eso nunca lo entendí. El rey y su movimiento es muy limitado. Y la reina es la que más se mueve. Porque el que creó tenía muy en claro de que las mujeres somos mejores. No. Ah, y que las mujeres dominan al hombre. Eso lo tenía en claro. No, no, no. Porque es así. El chaturanga, que fue el gozo, el rey y la reina se movían de maneras similares. De a dos casillas. Se movían en cualquier dirección. ¿Qué pasa? Cuando llega a Europa en la edad media, básicamente lo que hacen es... La reina tiene esos movimientos porque supuestamente está tirado con la idea de que la reina era la que dentro de los castillos manejaba todo el conventillo interno. Es la que lleva... Va, la que lleva y trae no. La que termina eligiendo todo. Y el rey no hace nada. No hace nada. ¿Entendés? Pero la figura más poderosa en el ajedrez es el rey, no la reina. ¿Entendés? Sí, sí, porque hay que bajar al rey. ¿Cómo ganás el juego? Pero ¿quién es la que tiene más poder? Ah, pará. ¿Cuál es la ficha? El caballo. La reina. El caballo. La reina se mueve para todo. No, mentira. A mí me gusta el alfil. Bueno. Vos sabés que el alfil y qué figura es. Después tenemos... Vienen el alfil y el caballo. ¿Qué estaría primero? ¿La torre o el alfil y el caballo? No, la torre. ¿Cómo status? No, como status la torre. Bueno, la torre, que me parece una muy buena pieza. A mí la torre... Yo las torres nunca las quiero perder. La torre que vos decís, Yanina o el jugador de fútbol. No, no tengo ni idea, viste, que yo de... Porque estoy haciendo un juego de palabras. No, un juego de palabras también estoy haciendo. Digo torres. Está más, está bien. Muy bien, muy bien. Luego la torre. Hay un montón, sigue. Así que igual me sorprendiste, tengo que decir. Bueno. Dale. Las torres vendían, que son una de mis piezas favoritas, las torres. Junto con la reina. Reina, torre. Después vienen el caballo y el alfil. Que tengo que decir que yo siempre, si tengo que sacrificar uno, sacrifico primero el alfil. ¿Por qué? No, para mí el alfil es de las más importantes. El alfil representa a la iglesia. Tiene que ir con un color y me molesta ya. Es como que un color... Sí. No, en realidad... Bueno, está bien. Lo siento muy limitado el alfil. Está bien. Entonces como que el primero que sacrificó. En movimiento. Y después el caballo. El segundo sacrificado para mí en el caballo. Aunque me gusta el caballo. Porque va en él. El caballo se mueve en él. Y bueno, como siempre. O sea, serían los que están en el estatus más bajo. Son los alfiles. Que serían los soldados. Los alfiles son los soldados. No, no, no. Los peones, boludo. Los peones, perdón. Los peones son los soldados. Que son los que van al frente y son los primeros que mueren. Y vos decís, bueno, a ver qué muevo. Y bueno, el peón este que se lo coman. Claro. Peón este. Peón puto. Claro. Y después hay que decir que el primer movimiento siempre se mueven dos. Las sillas del alfile. Se mueven de dos casi. El alfile, el peón. Porque, bueno, eso la explicación es. Porque tiene que ver con la guerra. Es la infantería. Yendo a pelear. Por eso tienen los dos primeros movimientos. Después. Como cuando los dos hermanos explicaron cómo se pelearon. Ellos qué contaban. Fue la infantería. Y cuando se choca la infantería. Quedan como trabados. Por eso el peón se va moviendo de a uno después. Y come de costado. De diagonal. Y viene atrás toda la trupe. No, a mí. A ver, siempre me gustó el alfile. Representa la iglesia el alfile. No porque me guste la iglesia. Porque yo tengo todo un trauma con la religión y todo eso. Que lo estoy. De a poco lo vengo asumiendo. Igual los odio. Ya lo sabemos. Bueno, bueno. No teníamos dudas. No importa. Tiene. No, no. Para mí el alfile es re importante. Me parece una pieza. La torre también. El caballo me parece una verga. Básicamente. A mí me gusta el caballo. Me parece una pieza totalmente innecesaria. Tengo. Hay jugadas grosas que se han hecho con los caballos. No entiendo por qué. Me parece una. No, no. Es como que. Aparte con el caballo. Lo que tiene bueno es que salta. Porque es un caballo. Bueno, pero vos. O sea, si lo ubicas bien. Y hay un montón de piezas. Es la única pieza que salta. Claro. ¿Salta como un conejo? Sí. Podría ser el conejo. O sea, no se tra... O sea, si hay una pieza en el medio no tiene que pasar por arriba. Claro, claro, claro. O sea, puede saltar. Es la única pieza que tiene esa característica. Bueno, el juego tiene la característica. Justamente por eso es un juego que tiene tanta estrategia. Porque es el único juego de mesa de la historia de la humanidad que las piezas, aparte de tener un movimiento muy diametrado, tenés... Se juega en un castillero 8x8. O sea, tenés 64 cuadraditos para moverte. Y es loquísimo que en eso haya tantas posibilidades de ganar. Porque es así. Y si hay un montón de piezas. O sea, que volvemos al tema del principio. Estaría bueno poder decir que las guerras se tendrían que... Estaría bueno y controlar la natalidad junto con eso. No. Porque lo que tiene que... Las guerras muchas veces también... Es como que controlan la cantidad de gente en el mundo. Eso lo digo yo. Me estás copiando. Ese es mi... No, bueno, sí. Y si no, alguna pandemia. Mirá. O sea, es como que... Si vos jugás a la... De alguna manera... Mirá, a ver. Hay una guerra. Hay una guerra. Ponete acá. Hay una guerra. Vos decís, bueno, lo vamos a solventar jugando al ajedrez. Sí. Pero va a seguir naciendo gente. O sea que... Claro, controlemos la natalidad. Claro, no. Como los chinos. Los chinos lo hacen. Los chinos son una banda, pero... Los chinos para mí son... Qué gente sabía los chinos, me quiere decir, ¿eh? ¿Por qué? Para mí todo mentira eso. ¿Por qué? De rendimiento... Para mí... Porque sí, sabio de queso. Me tienen podrido también con eso. Ay, cuántos saben los chinos. Y vos fijate que ellos religiosamente no tienen religión. O sea... Religiosamente no tienen religión. O sea, bueno. No tienen un culto como el nosotros. Tienen budismo. Que... Que habla más de la energía, de la concentración. Parece que son más hinduistas ellos. Que agrupa a todos. Al budismo. El budismo sale ellos. Bueno, no quiero decir boludas. Vos te... Nico, vos te considerabas budista. El único país comunista. Son comunistas y son capitalistas. Porque es el país más capitalista del mundo. Pará, pará. Porque le pregunté algo a Nico, es re importante, y me dijo que no. ¿Qué cosa? ¿Vos te considerabas budista? Me gusta el budismo. Pero te considerabas... Creo que de todas las religiones es la que más me gusta. Vos no te considerabas Nico budista. No, ni a ver. ¿A vos te gusta la guita? Sí, un poco. ¿A vos te gusta la plata? Si no, no me puedo comprar lo que quiero. Claro. ¿A vos te gusta la plata? A mí me gusta tener la plata suficiente para subsistir. ¿Cómo te cuesta? ¿A vos te gusta la plata? ¿Por qué? Me gusta tener plata. Bueno, y ahora está el budismo. En ese gusto por lo material. Porque el budismo no va a lo material. ¿Pero el budismo tiene una ley que dice que no te tiene que gustar la plata? Y no, vos estás más cerca de... Tu entorno tiene que ver con las cosas más naturales, la energía. El aire es gratis. El agua va a un río y vas a tomar agüita también. Pero ahí el dinero no aparece dentro de sus concepciones. Bueno, no sé. Yo no soy budista igual. No, no. Yo también estoy diciendo por esta idea del enunciado que ayer a la noche estábamos hablando. El enunciado hippie, ¿me entendés? Bueno, pero nosotros estamos hablando de los chinos en este momento. Que los chinos son comunistas. Sí. Y el país más capitalista que hay porque es el país que más exporta. Creo que... No, creo... En realidad creo que los chinos lo que hicieron es... Están para mí, como en una... Estamos hablando de una civilización muy milenaria. Están de vuelta a un par de pasos adelantados nosotros. Están re adelantados. Y entendieron la mezcla que tiene que haber entre esta cosa sobre el comunismo y el capitalismo. Ellos como que lo están mezclando bien. Están mezclando. Obviamente, entendiendo que la gente allá vive de otra manera. Son medio esclavos. Viste que hay gente que es muy... Eso dicen. Son muy extraños. Son de extraños. Eso dicen. Pero también era antes. No sé ahora cómo es, ¿eh? Yo creo que nosotros no duramos un mes un argentino viviendo allá. Pero son los países que más exportan producto. Todo es más en China. ¿Me entiendes? Y son por lo general de mala calidad encima. No, no. Eso es mentira. La mayoría. La mayoría. Eso es mentira. No hay nada más capitalista que eso. O sea, un país comunista. Sacando de lado. Súper avanzados tecnológicamente. Casi toda la tecnología sale de ello. Esto lo sé por un... Pará, déjame terminar un poco. Bueno, perdón. Son... Ahora me hiciste perder la idea. Súper avanzados tecnológicamente. Sí, ahí lo está repetiendo. Y aparte de todo eso, son re inteligentes. Todo lo que hacen, lo hacen de una manera muy eficiente. ¿Entendés? O sea, vos decís, el mejor... La mejor persona que toca el piano es chino. Los niños son... Asiáticos. Por lo general, chinos. Más chinos que otra cosa. Tienen algo... O sea, el asiático en general. Son cordiales. Controlan la natalidad. Sí, pero son también... Viste que ellos se viven por las otras cosas. Ponele. Me acuerdo cuando el tango llegó a China, Japón. Fue una revolución. Y ellos querían ser argentinos. Y querían hablar como es lo argentino. Y querían vestirse como nosotros. Pasó cuando llegó el rock también. Eran todos yanquis. Se vestían con hopo. Y vos decís... Aguantá un poco. ¿Qué problema tenés? O sea, te puede gustar. Pero de ahí a mimetizarse. A decir... Tomo mate. Voy a comer asado. Bueno, pero muestran un sector que hace eso. Son un montón. Sí, son mucho. Bueno, pero no importa. Pero es muy grande el territorio de China también. Nico, ¿vos opinás que los asiáticos tienen un mejor manejo de las artes? Ponen la música. Cuando vos escuchás algo así, el resarpado, decís... Este es seguramente un chino. O un japonés tocando. Sí, puede ser. Igual yo no tengo trauma a los chinos. Así que no... ¿Por qué le tenés trauma? ¿Por qué te tocaron de chico o no? No, 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 no. Este... No sé, me da miedo de chico. Ah, ¿en serio? Pero pará. ¿Miedo ellos o miedo a que puedan venir a invadir una cosa así? Sí, una cosa así. Para mí ya no invadieron. Hace mucho. Para mí ya hace un montón. ¿De a poco se van metiendo nuestras vidas? Fíjate que hoy en día es muy común decir, voy al chino. Claro. No, yo no voy. Ah, bueno. Bien, miren ahí. ¿Ves? Hay un tipo con principio. Él le tiene broncas porque le debe tener... O sea, si puede matar a un chino, lo matá. Claro, la generación de hoy en día le tiene broncas a los chinos. Claro, si nadie te ve, yo te doy un cuchillo, te ato un chino acá, yo miro para otro lado, te digo, yo no sé... Ay, no digas de eso. ¿Qué no? ¿Y por qué? Él lo mata. Hay gente que capaz se lo va a querer culiar. ¿Entendés? Mirá. Así. Sí, así que ajedrez. ¿Qué? Ajedrez. Bueno, en China, este dato, en China no se juega mucho el ajedrez. Para que vos te de una idea. Los chinos no son muy... Yo tenía una vez, mi tía me regaló un ajedrez. Bueno, pará, pará, porque tengo que seguir conmigo en la historia. Pará, que era... No sé dónde la trajo, del norte. Sí. Y tenía todas las piezas, eran indígenas, todo indígenas, y después del otro lado todo españoles. Ay, qué loco. Qué loco. Que se me rompió. Pero era el ajedrez. Porque tenía tocho ese de... No sé, de qué hacen los indígenas, de barro. Qué feo todo lo que... Sí, la verdad, boludo. Pero estaba genial, le estoy diciendo que estaba bueno. Primero no se dice indígenas, se dice pueblo originario. Primero y principal. Y segundo, cómo no vas a ver qué hace tan de barro. De barro, qué sé yo, qué material. La arcilla de barro. No sé de qué material. Pero vos sos una mujer... Pero era, por dentro era color así tipo... Mujer artista, no sé qué mierda era, así un barro. No, ya es como que perdés toda credibilidad si nos ponés valor de un cuadro. Me decís eso. Capaz que analizamos un cuadro, vos tenés todos los elementos para... Y después me decís, no sé, creo que era barro, arcilla, ya está, listo. Es como que te sacan así el dinero, el diploma, todo. El cheque, el cheque con plata. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá viene lo loco del ajedrez con Argentina. Año antes de la crisis del 30, que Argentina era como un país medio top en el mundo, estábamos cuatro, puesto cuatro, me parece. O sea, le estábamos ganando a Inglaterra, a varios países. Está bien que ellos venían de guerra y estaban hechos mierda. Llega el ajedrez fuerte acá. Llega con la primera oleada de la inmigración, como siempre. Nosotros creo que los males y las cosas buenas lo tenemos gracias a los inmigrantes. O sea, vino lo peor, viene siempre lo peor de Europa, que te hace cosas buenas y te hace cosas malas. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza, esto acá es loquísimo, la oligarquía argentina, la clase alta, no sé cómo decirlo. Se empieza a codear con los chantas que venían de Europa y que les venden el ajedrez como un juego de la alta sociedad. ¿Entendés? Y la gente acá lo compra y como que se empiezan a crear escuelas de ajedrez, pero únicamente para la gente con guita. Si vos eras pobre, no digas ajedrez porque te mataban, básicamente. Y ahí está instaurado, porque son uno de los pocos países que está instaurado la idea de que el ajedrez es la alta sociedad. A nivel mundial el ajedrez es como que lo puede jugar cualquiera. Por eso en muchos lugares en el mundo, en muchos bares, en muchos cafés, hay para jugar ajedrez. En cambio, cuando pasa eso en Argentina, como que te dicen... ¿Te parece? Está instaurado. Yo estuve leyendo algunas cosas. Está instaurado. Porque hoy en día se volvió un juego muy popular. ¿Te parece que es un juego popular? A mí no me parece. Sí, los niños juegan mucho. Sí, pero los niños chinos. Nico, ¿te parece un juego popular el ajedrez? No, conozco mucha gente que juega ajedrez. Y ahora un poco más popular está... ¿Vos decís? Hay más talleres de ajedrez, hay más clases de... Claro. Igual viste que talleres hay de cualquier poronga. Un taller de cómo usar un micrófono. Y hay un chanta que te vende... En cinco meses te dice, el micrófono lo enchufa acá, tenés que hablar... No, yo hoy en día no lo veo como algo tan popular. Sí, no estás en el tema, querida. ¿Qué? No, porque lo que yo estuve leyendo e investigando siempre me chocó eso. Que le vendieron a la gente que era de la alta sociedad. Y por muchos años en Argentina, en la época de Perón, el ajedrez, no vamos a decir que era una mala palabra, pero Perón y su odio a la oligarquía hizo que el ajedrez retrocediera en Argentina y como que se lo tomara como algo más. Si vos sabés ajedrez, vos sos del enemigo, ¿entendés? Bueno, estás con la gente que va a vacacionar a Mar del Plata. Era así en la época de Perón. Y Argentina tiene toda una historia con el ajedrez porque justamente siempre eran familias, hasta mediados de los 90, familias de mucha guita, la gente que como que se metía en los torneos de ajedrez. Como dato de color, el ajedrez no tiene... No es como el fútbol que salió el Dieguito de la Villa y se volvió popular. No, siempre fue gente de guita. Hasta ahora. Por ahí lo que ustedes dicen, es verdad, capaz que ahora van a ser del medio de la villa alguien que la rompe con el ajedrez va a ganar y después los medios van a decir él que vendía limones y le faltaba una pierna. Hoy está triunfando en Eslovaquia y en Ucrania, ¿me entendés? Pero eso es extremista ya. Pero yo conozco mucha gente por ahí que me dice ¡Ay, mi hijo juega al ajedrez! No sé, me encanta, no sé. Claro, viste, te lo dicen... Compite, va... No sé, juega con los amigos. Claro, nada. Como que se volvió algo así más común en la gente más joven. ¡Qué virgo de mierda! Tomatela, pero anda a jugar al fútbol, pendejo. Pero no como nosotros porque teníamos la escuela, sino porque les gusta, porque tienen ganas de jugar. Cada vez conozco más gente. Anda a jugar al fútbol. ¿Qué ajedrez? El ajedrez te hace pelotudo, estás sentado ahí. Es gente, son niños de camisa y corbata con anteojos. No, es así, es un estereotipo. Sí, y zapatos también tienen. Y te hablan, hola señor, hola señora. Y con el botón de la camisa. ¡Claro! El último botón de la camisa brocheado. Pero claro, le pegá un cachetazo, pendejo, anda, le tirá la pelota. Pero no quiero, anda a jugar la concha de tu hermana. Y va y que le metan una trabada y lo quiebren. La gente no es tan así como antes. No, no. Voy a decir que yo... No suele ser ahora con un estereotipo tan marcado. ¡Hola señora! No sé que está mirando. Hace desde que llegamos que está mirando para abajo. Capaz que se quiere matar y no se anima. Se le cayó algo. Claro. O por ahí se le cayó el consolador, capaz, a la señora. Dice, ay, van a encontrar un pene de plástico en la calle. Capaz que pase eso. ¿Te imaginás? Y ahí lo está buscando. Ahí está buscando la tuca que le quedó de la noche anterior. Mirá, vamos señora, usted la puede encontrar. Sí, ¿qué hace? Igual no salió... Ah, mirá, vieja de mierda. Cerró el... Estaba abierto la... Y ya no te soporto más. Es que me debe plata. Todavía me debe plata. Bueno. No, no. O sea, vos decís que yo vivo en un mundo... Somos un pequeño dinosaurio. Yo vivo en un mundo estereotipado, sería. Claro, ya no están los estereotipos tan marcados como antes. O sea, podés jugar al ajedrez y al mismo tiempo jugar al fútbol. No, eso no se puede hacer. Y no ser lentes. No, 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 no. Y usar una remera holgada. Uno tiene que usar camisa y tener lente y no jugar ningún deporte porque juega al ajedrez. Eso ya no existe. No, y después el último boom que tuvo el ajedrez a nivel mundial fue con la serie de Netflix Gambito de Dama. Que obviamente es una serie que... A ver, yo no puedo creer, yo he leído crítica, he hablado con gente que me ha dicho, jugar al ajedrez es lo que le pasa a la chica. No, o sea, bueno, juega al ajedrez y te va a dormir, ¿te acuerdas Gambito de Dama? Sí. No, te va, bueno, ella tenía el tomado ansiolítico, tenía ese problema, le digo, pero bueno, vas a tomar una pastilla y cuando vas a jugar al ajedrez vas a ver piezas gigantes y vas a como que mirar. Claro, bueno, pero hay gente tan imbécil que decía, qué copado estás jugando al ajedrez y capaz que se comía en el viaje de que vos en el frente de la otra persona ibas a estar, me entendís, se iban a concentrar. Y no, es un juego, le tenés que ganar al otro y punto, ¿no es que...? No, pero capaz que hay muchas cosas de tu vida que después las empezás a ver tipo como con movimiento. ¿Viste que pasa eso? Sí, eso para... Cuando haces determinada cosa o mucho, es como que lo empezás a ver en la vida cotidiana. Sí, eso para mí la gente que tiene poca personalidad le pasa eso. ¿Por qué? Sí, porque sí, porque, a ver, está bueno el juego, si yo estoy todo el día jugando al fútbol no voy a salir después a la calle mirando, voy a cruzar la vereda diciendo, me está por patear un tiro libre, tengo que correr y... Eso tiene que ser muy pelotito, disculpame te lo diga, cualquier tipo de juego que te mimetiza después en la vida real, tiene que ser un imbécil para decir, ay, estoy viendo todo como... Es mucho, me parece una banda. Es de estúpido, básicamente. Claro, te gusta el juego, todo bien. Es como el tipo que va a la cancha enloquecido. Estamos a ese nivel, sos un imbécil, o sea, yo no voy a morir por los colores, ¿entendés? Después lleva la perspectiva a los otros ámbitos de tu vida, a mí me pasa. Ah, entonces vos sos un imbécil. Soy un imbécil, soy un imbécil. Vos sabés que el frío es algo... Orgullosa de ser imbécil, no tengo problema. Vos sabés que el frío es algo psicológico, ponele. No, nada de psicológico. Y sí, no hace tanto frío como vos pensás. Mi cuerpo dice que hace frío. Tu cerebro. Tu cuerpo sabe que hace frío porque estamos en el invierno, a vos ya te programaron, hace un poco más de frío, pero vos también tenés la programación de... Ah, o sea que la hipotermia imaginaria. No, no, eso es otra cosa. Está como, ¿cuál era el ministro de seguridad que decía que la inseguridad era una sensación? No, 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 pero a ver, no confundalos tanto, eso es otra cosa, la hipotermia, que se yo, viene de otro lugar. Yo te estoy diciendo estos cambios de clima que hay ahora. También hay una parte muy psicológica de esto. En realidad es genético como uno siente el frío. ¿Cómo? No, ya te fuiste al carajo. Y sí, porque es también la capacidad de tu cuerpo de ponerle yo el verano no lo sufro, pero sí sufro el frío. Claro, pero... Ahora la mayoría de la gente le pasa al revés, sufre más el verano que el frío. Bueno, pero yo estoy, estos últimos años, yo que sufro el verano, una banda, estos últimos dos veranos yo no lo sufrí porque también me puse en la cabeza de que a veces no es tanto y hay toda una exageración. Entonces lo empecé de otra manera y ahí digo, en parte no digo que sea psicológico porque hace calor, pero hay un factor re psicológico con eso. Porque uno es un estúpido que absorbe todas las pelotudeces del día a día, ¿entendés? Yo tengo frío. Claro, pero acá para mí está perfecto. No, no, o sea, está... No, ahora estoy bien, pero afuera hace frío. Y mirá la señora. Esa señora que está ahí... Está limpiando la señora, no vale. ¿Y qué tiene que ver? Está moviendo. Bueno. Yo te digo nada más, hay un montón de cosas que son mentiras en la vida. Pero bueno, si vos querés creer eso, creelo, está todo bien. Así también el mundo está sin poder evolucionar, ¿entendés? Con diciéndote... ¿Lo resolvemos jugando una partida de ajedrez? Sí, se podría resolver. En algún programa vamos a tener una... Mientras tenemos un programa, podríamos ir jugando al ajedrez a ver quién gana. Yo te gano. No, ya te gano. Si yo me pongo las pilas, te gano. Yo te gano. El que sí nos va a ganar seguramente es Santino. La verdad que jugaba con sus reglas cuando iba perdiendo. Ah, sí, sí, sí. Eso... Cambiaba todo. Le gustaba inventar juegos nuevos. ¿Qué cosa? Porque no le gustaba perder. No, le gustaba inventar juegos, poner reglas nuevas. Claro, pero porque él en una partida, si vos más o menos le ganabas, él en la otra partida te decía... Cuando vos le hacías lo mismo, te decía... No, no, este no se mueve más. Esto no se mueve más. Yo salto y te gano acá. El mío puede saltar, pero el tuyo no. Qué pendejo de mierda. Bueno, entonces... Y llegamos a eso. Llegamos al último boom que tuvo el ajedrez con Gambito de Dama. En donde... Viste cómo funciona el marketing. Acá en Argentina fue... En varios países de Latinoamérica. Pero Argentina fue un lugar en donde, como bien decía Nico, empezaron a aparecer curso y taller y la gente se anotaba. O sea, así de débil es la mente humana. Que... Como... Aparte estaba la chica empanada trabajando ahí, que como que representa al argentino hoy en Hollywood. Y dijeron, no... Hay que jugar al ajedrez, ¿me entendés? Si Anya Taylor-Joy juega al ajedrez y al argentino, obviamente... Así que seguramente ahora mismo se debe estar elucubrando, se debe estar cocinando al próximo campeón mundial del ajedrez, que tiene que ser argentino. Algún pendejito. Y yo pido, por favor, que sea alguien muy pobre, que tenga una vida re de mierda para que cuando llegue a los medios pueda contar su historia triste. ¿Qué es lo que le gusta ver a la gente? Porque hoy en día si un rico gana a la gente te va así... Ah, obvio, tenía plata. Ahora, si no es un pibe sin recurso... Ay, mirá, viste, yo... Qué bueno, qué bueno que la gente... Yo sabía. Claro. Y es todo mentira. Después te enterás que el tío es algún ministro de seguridad. Viste que pasan esas cosas. No, para que hay gente que llega a hacer algo y es pobre. Y fue pobre. Pasa, pero... Yo creo que capaz se levanta más porque toda la gente que son top pobres. Decís vos, llegó uno, llegó uno, vamos, vamos. Yo no soy pobre. Te podía, te podía. Yo no soy pobre. Uno pudo salir de la miseria. Yo no soy pobre. No, no, yo no me considero pobre. Yo soy una persona bien con lo que estoy y feliz. ¿Qué querés ser? Llegó el momento. Llegó el momento. Y sacó una pistola de un poco. Sáquemate. Claro. Bueno, la verdad que tengo que decir que me hubiese gustado... Que me cagó el invitado. Porque hubiese estado... Qué mal el invitado. Sí, hubiese terminado de... ¿Cómo se llama esto? De colorear esto. Porque aparte yo tenía un par de preguntas técnicas que las podía resolver. Había preparado la columna. Pero, viste, hay gente que tiene miedo. Hay gente que tiene miedo y se estresa. Y yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender. ¿A vos te ha pasado el momento de la vida? No, a mí el miedo no me paraliza. No, no, pero de estresarte con cosas. Sí, todo el mundo se estresa. Lo de Danilo es miedo y estrés. Son las dos cosas juntas, ¿entendés? Capaz que está en la casa... Capaz que se quedó tildado y está así en la casa, ¿entendés? Como diciendo... Bastas a bañar. Claro. Pero... Como la gata. Y la gata en realidad está... Y la gata va a pasar por atrás, ¿viste? Sí. ¿Estás bien? Y él no le va a contestar. No, capaz que me ha sido este estúpido otra vez estresón. Como la película que vimos el otro día, el francotirador. Que después de la guerra se quedaba mirando así la pantalla. Bueno, pero eso es otra cosa. Así le pasa a Danilo. Claro. Lo del francotirador es muy entendible esa gente. Con lo de la radio. Con lo de la radio. En su mente pasa la imagen del WhatsApp. No voy a poder ir. Bueno, ojalá que no me caiga el próximo invitado. Ahí vamos a tener dos invitados este mes. Ah, bueno. Los voy a decir ahora porque seguramente uno va a ver. Y con esto le meto un poco de presión. Que me parece que no tiene problema. Que es mi nuevo amigo, el Luthier Tincho. Que le dije, le digo, quiero que venga... Me dijo que no tenía ningún tipo de problema. Me dice, ¿querés que lleve las guitarras? Es mucho, le digo. Pero de última... Porque también es un mundo para mí muy desconocido. ¿Qué hace? Es un artesano. Pero ¿qué hace Luthier? ¿Cómo trabaja? ¿De dónde saca las cosas? Así que él... Y después, bueno, a mí Santi me dijo que... Estoy negociando. Hace ya un mes que vengo negociando. Es un artista muy difícil de traerlo. La última vez me dijo, ¿pero de qué voy a hablar? Porque le dije, tu tema no lo tocamos todavía. Así que está ahí. Porque quieras el boludo. Y hay días que me dice que sí y hay días que me dice que no. Entonces, hay que agarrarlo un día así... Hay que agarrarlo de los pelos y... Vení acá. No, no, no se puede hacer. Bueno, así que... Nada. Es lindo el ajedrez. Me parece un juego noble. Que puede irrigar tu cerebro de conocimiento. Y a la vez puede ser un juego muy aburrido. De no saber qué hacer. Y de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿En serio estoy jugando a esto? ¿Vos tenés algunas últimas palabras para decir el ajedrez? No, yo creo que también está bueno por una cuestión para ejercitar el cerebro. Digamos, uno se va haciendo viejo y no solo tiene que ejercitar el cuerpo, sino también el cerebro para que funcione bien. No, postra se ejercita el cerebro. Claro, igual me dio muchas gracias. Y bueno, son juegos que sirven para eso. Son juegos dinosaurios. Los dinosaurios juegan el ajedrez. Y los niños dinosaurios. Para ejercitar lo que es la respuesta rápida, la estrategia. Eso, de ver cuáles son las soluciones. Las posibles soluciones. Vos ves en un tablero todo lo que puede llegar a pasar en un ratito. A mí lo que siempre me llamó la atención del ajedrez, tengo que decir, es el tema de que se trata de jugar, como para terminar, voy a decir esto, que no me acuerdo dónde lo leí, qué pelotudo de estos rusos, viste, que son ucranianos, polacos, los mejores jugadores son de ahí. Explicaban que, en realidad, en algún punto el ajedrez te enseña a tener una evidencia en el momento. ¿Por qué? Porque vos estás tratando de pensar y de adelantarte. Vos le estás tratando de leer la mente lo que va a hacer la otra persona. Entonces, el tipo lo tenía como, ay, tendría que haber traído la frase, era muy fuerte, muy vacía, aguanté un cacho, como mediums de la inteligencia. Y, qué sé yo, lo que sí te enseña es a ver eso, todo el panorama, y vos decís, bueno, ¿cuáles son mis posibilidades? ¿Yo qué puedo hacer? Bueno, ¿cuál es la mejor opción que tengo? Y eso es algo que es útil en toda la vida. Es, sí. Cuando vos tenés que tomar una decisión, poder ver todo el panorama y decir, bueno, entre todo esto, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? ¿Cuál es el mejor resultado que yo puedo tener en todas mis acciones? Tal cual. ¿Me entendés? Así que sí, es muy útil como ejercicio que lo podés llevar a la vida cotidiana. Así que jueguen al ajedrez para tomar mejores decisiones, digamos. Jueguen al ajedrez, pero sean personas normales, no sean pelotudos, como la gente que juega al ajedrez, que son toda una manga de... No, usen lentes. Eso, no usen lentes. Eso es lo que les quiere decir, no usen lentes. Y no usen camisa y esas cosas así, claro. Escuchen, y no van a estar... ¿Cómo te vi vivo? ¿No van a una película? No van a estar escuchando de fondo a Bach o a Wagner, ¿me entendés? No, escuchá a Trapp. ¿Entendés? Claro. ¿Cuándo va a salir el pibe ajedrecista con la ropa holgada, con los anteojos haciendo así? Debe haber, seguramente. Uno no está interiorizado, pero debe haber. Y después lo otro que me encantaría a mí que haya, que se caguen a trompadas. Yo estoy jugando contra... De argentino mal perder, el argentino, cuando sabe que el otro ya le va... Pum, una piña. Eso falta en ese juego. Estamos hablando que se creó por una guerra entre hermanos. Hacéle honor, cagaste a trompadas con el otro. Eso es todo lo que tengo para decir el ajedrez. Bueno. Bueno, que ya nos tenemos que... Ya nos tenemos que ir despidiendo. Gracias a todos los que estuvieron ahí, a los que nos escucharon, a los que nos apoyan día a día, a todos esos que nos van a ir a seguir en este momento en nuestras redes, que estamos en Instagram, YouTube y Twitch como Pataperreando. Y en TikTok. Y en TikTok también. Que tengan un excelente día. Está hoy para pasear, así que vayan, pasen, tomen un poquito de sol. Y nos vemos el sábado que viene como todos los sábados. Excelente fin de semana. Un beso grande a todos. Chau. Soletes. Soletes.